¿Trabaja, Marcel? Hazla. Hazla. ¡Mueve, mueve! La letra M de Marcel en tu nombre. ¿Qué tengo que hacer? No, y después no es. Escríbelo, escríbelo sin ver, pues. Para ver si la haces bien, pues. En medio se hace, Marcel. En medio se hace, Marcel. A ver. A ver. Hazla. Escríbelo, rápido. Escribe rápido, te estás atrasando. En medio, escribe. Ahí, ahí, rápido. Escribe. ¿Cuál es esa letra? ¿Cuál es esa letra? ¿Qué letra dijo? ¿Qué? Y este también está en mi línea. Como mi g. ¡Ch! ¡Bien trabajo, kindergarten! Tendenisen un aplauso. ¡Eso fue increíble! ¡Noel! ¡Marcel! Hiciste malas rayetes abajo. Muchas gracias. Tiene buenos brindantes, ¿no? Ay, 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 de esta forma de esta forma practican las letras con el sonido y la escritura en los